Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas otro día a Miss Colorete. Hoy os traigo un famosísimo tag que está pegando bastante en suerte también por aquí. Es un nombre compuesto, en realidad es Ana Marion, pero todo el mundo me llama Ana, toda la gente que conozco y... Bueno, a veces mi chico cuando se enfada conmigo me llama Ana Marion, pero digamos que mi nombre de pila, el que todo el mundo, por el que todo el mundo me conoce, y tal, es Ana. Vivo en Cartagena, Murcia, desde los 9 años. Antes de los 9 años vivía en Madrid, nací en Madrid, toda mi familia por parte de madre es de Madrid. Tengo 26 años, estudié turismo, que son 3 años, es una diplomatura, y después hice 2 años más para completar, para poder tener la licenciatura de publicidad, entonces pues bueno, tengo turismo y publicidad como estudios universitarios y un máster en protocolo y asesoría. Soy hija única, no tengo hermanos, me da mucho miedo el avión, me gusta mucho, mucho conducir, tengo coche y carné desde hace 7 años ya, y siempre he tenido coche desde que me saqué el carné, y me encanta, me encanta conducir, me gustaría tener 3 hijos, me da igual la verdad si son 2 niños y una niña, o 2 niñas y un niño, me da igual, pero sí que fueran de sexos diferentes. Me cuesta favorito desde siempre, incluso ahora también me gusta mucho, pero de pequeña es que me encantaba. Odio la oscuridad, me da mucho miedo, me cuesta bastante dormirme, si duermo sola me gusta tener algo de luz que entre por la ventana, o tener alguna lucecita súper diminuta en la habitación o algo. Me gusta mucho cambiar la decoración o la distribución de las habitaciones, sobre todo la de mi habitación, no me gusta tener la cama, la mesa o lo que sea siempre, siempre en el mismo sitio, cada equis tiempo, pues me gusta dar un poquito, un aire diferente a la habitación, y bueno, el armario no lo puedo cambiar porque está aquí atrás, se ha empotrado, pero sí puedo cambiar la mesa o la cama o algún mueblecito de sitio. Me gusta muchísimo pintar, tengo de hecho algunos cuadros hechos y una página también en Facebook de algún cuadrillo que he hecho. Me gusta mucho, lo llevo haciendo desde hace bastantes años, me gusta pintar al óleo, y bueno, me relaja y me evade totalmente de cualquier pensamiento negativo, es ponerme a pintar y vamos, acabo súper bien, me encanta, me distrae y me hace un lavado de cerro en positivo. No se cuento ver la gente, si es cercana a mí, muchísimo menos, pero cuando veo llorar a alguien y lo tengo cerca o incluso un conocido, una conocida, pues no me gusta, no soporto ver a nadie llorar y menos si es un familiar o una amiga cercana. Mi idioma favorito es el inglés, de hecho doy clases particulares de inglés a niños y a mayores y me encanta, me encanta ese idioma, me gusta cómo suena, me gusta aprender cada día más cosas de él. De comida favorita, si tuviera que elegir alguna, sin duda, sin duda, vamos, el marisco, me chifla el marisco. Y también me gusta mucho la comida italiana, ya sea las pizzas, pastas, de todo tipo, pero que sean de buena calidad, no las típicas de congelar y al horno y tal, sino cuando voy a un sitio a comer, mi restaurante favorito siempre. Me encanta que me regale complementos de, yo que sé, de bolsos, de pendientes, de pulseras, me encanta. O sea, regalarme eso es el olor que más me gusta, es el olor a hoguera, me encanta, me vais a ver un bicho raro, pero me encanta cuando a lo mejor están haciendo algún fuego, están quemando hojas y demás, me gusta mucho porque me recuerda a mi infancia, cuando en la casa que teníamos de campo hacíamos algún fuego en el jardín, pues me recuerda eso y me gusta muchísimo. También me gusta mucho el olor a canela. Lo que quiero es algo que llevo muy muy mal, no me gusta nada, si es por alguna causa en plan de que sea lo he perdido porque ha fallecido o lo que sea, no lo soporto, no soporto para nada, o sea, es que es lo que más odio en esta vida, imagino que como a cualquier persona, pero odio perder a la gente que quiero y si es porque se han enfadado conmigo o porque simplemente a lo mejor es una amistad que se ha perdido o lo que sea, pues no me gusta, la verdad es que soy muy positiva y alegre, la verdad es que no soporto, cuando tengo algún pensamiento negativo intento quitarlo enseguida porque me van las cosas peor cuando pienso cosas negativas, así que entiendo siempre que hay en Nueva York, para mí Nueva York cuando lo veo en la tele, cuando lo veo en alguna revista que sea de alguna imagen de Nueva York, me encantan, me encantaría. Mis colores favoritos son el rosa en cualquier gama, la verdad es que me gusta mucho para decorar, para vestir, para algún complemento, lo que sea, soy muy persistente, soy, la verdad es que bastante cabezota, me gusta mucho salirme con la mía y hasta que no lo consigo, me encanta el deporte, cuando tengo alguna época que me da mucho por hacer deporte, me siento mejor, me siento más activa, me da mucho miedo a las alturas, soy bastante miedosa para la música, me encanta cantar en el coche, me gusta escuchar música en casa, a todas las cosas que escuchan música. Lo que más valoro en las relaciones, ya sea de pareja o de amistad o lo que sea, es la confianza. No soporto que alguien que tenga muy cercano y que tenga mucha confianza yo con esa persona, pues esa confianza no sea recinto. He de reconocer que de pequeña, cuando tenía unos 10 años, 8 años, esa época por ahí, tenía cintas, las típicas casetas que se escuchaban, hechas por mí, que en las que cantaba alguien y yo cantaba encima, y hice mi propio grupo que se llamaba Sal y Pimienta, y bueno, tengo muy buenos recuerdos de esa época, porque incluso hice las cintas y las vendía a mi familia y tal, y hacía carátulas, me encantaba, era como, no sé, para mí una época muy bonita, porque, no sé, me dio por hacer canciones y cantar yo, como ya digo, sobre la misma canción, pues a lo mejor de cualquier artista, yo pensé, Laura Pausini o lo que sea, y tenía peluches que salía con ellos en la foto de la carátula y hacían ellos como que también cantaban en las canciones, me lo pasaba genial grabando y me encantaba... Me gusta mucho la moda, me encanta todo lo relacionado con la moda, aprender sobre cosas de moda, y cuando veo alguna chica que enseña vídeos de ropa de moda y tal, me encantan los animales, siempre tengo algún animal en casa, de hecho tengo tres perros y tres gatos, y las personas que traten mal a los animales o les maltraten, para mí no son personas, son lo más rebajado que puede existir. No soporto la falsedad de las personas. Nunca me aburro, es una cosa muy rara, pero siempre tengo algo para hacer, siempre encuentro alguna cosilla que en ese momento pueda hacer, y eso, nunca me aburro. Adoro la playa llena. Me gusta mucho ayudar y sentirme útil para la gente. Me entrego muy fácilmente a los demás, al poco de conocer a la gente, enseguida ya estoy intimando, estoy contando cosas, y eso también hace que la gente se abra más. No me gusta decir lo primero que pienso, porque bueno, pienso que puedo hacer daño a la gente, entonces siempre intento pensar un poquito como... a ver si eso puede hacer daño o no, porque no me gusta hacer daño a la gente con lo que yo digo. Que yo intente o disimule mi estado de ánimo, si estoy triste no puedo disimular, o estoy enfadada, no me sale disimular, igual que si estoy alegre no puedo disimular esta noche. Me encantan los hoteles, me encanta pasar la noche en los hoteles cuando voy fuera. Para mí el olfato es súper importante, siempre le doy mucha importancia a si algo huele de esta forma o de otra. Para mí despertarme por las mañanas y tomarme el café, no me gustan los parking cuando es de noche y voy sola, porque me da mucho miedo, voy enseguida corriendo al coche, abrirlo y acerrar enseguida, porque me da muchísimo miedo. No soporto la violencia. Me encantan los masajes, me encanta que me den masajes, me gusta también darlos, aunque menos, eso es cierto, pero que me den masajes y me toqueteen y me pasen y tal. Me odio que me digan lo que tengo que hacer. Me gusta mucho organizarme, porque así el tiempo me cunde más y digamos que tengo la conciencia más tranquila, porque puedo hacer muchas cosas en un mismo día o en una misma época y organizarme y tener como un planning es importante para mí. Mi mayor defecto me cuesta ser paciente. Mi mayor virtud yo diría que soy de las despedidas, no me gusta nada despedida de la gente. Si tuviera que decir algún postre o dulce favorito, sin duda, vamos, sin duda ninguna, el chocolate blanco, me enchifla el chocolate blanco. No soy nada perezosa. Me gustan mucho las sorpresas, siempre que sean buenas, claro, me gusta muchísimo que me sorprendan y nada, pues hasta aquí este tag. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo si me veis. Y ya está, estas son las 50 cositas que os quería hablar sobre mí. Ya sabéis que toda la info de mis redes sociales, mi correo, mi web, todo abajo en la cajita y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao!